¡Aquí vas a bajar y vas a apuntar! Mirá como estás disfrutando este momento vos, ¿no? Rata. No lo doy a punto. Rata, mirá como se enríe. Mirá como se enríe. Se hizo justicia con este delincuente. Se hizo justicia, grita la gente. ¡Justicia! ¡Justicia! Una vez que llega el auto acá, este auto se les va a cruzar. Que son los matones que vienen a liberar a este auto acá. ¡Acción! Apenas se cruza el auto. Ellos van a salir apuntando. Ustedes bajen también para apuntarlos a ellos, pero se dan cuenta que del lado de atrás también hay otro auto que los está apuntando. ¡Bajen el auto! ¡Bajen, bajen! ¡Bajen! ¡Suscríbete al auto! ¡Bajen el auto! ¡Suscríbete al auto! ¡Bajen el auto! ¡Baja la arma! ¡Bajen el auto! ¡Bajen el auto! ¡Bajen, bajen! ¡Sube el auto! ¡Sube el auto! ¡Sube el auto! ¡Sube el auto! ¡Sube rápido! Dale, 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 ayúdame rápido. Quedate quietito ahí, eh. No hagas nada. Estaba complicado, pero organizamos la fuga, eh. Estamos bien. ¡Corte! ¡Corte!